Y en la esquina el chinguinazo, la vela gacha me embarilló Con mala guitarra no siempre peleaba la vela gacha Con su bar en la mano siempre ganaba la vela gacha Y con Chirón cuando me estriquilé No, esto sí no me lo sé Dígame, dígame, dígame qué es Dígame, dígame, dígame No, la vela gacha ¡Abreme, dígame, no la escucho! Yo la vela gacha Trio guaraní, la vela gacha Claro, lo que pasa es que habla muy fácil, vamos Hable, dígame, o quiere más chicha Para que agarre más fuerza Llegamos a la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy La electricidad se puso bien No la invoque, no la invoque El suministro eléctrico se ha portado bien Y nos ha dejado hoy finalizar nuestro programa Quiero chicha Sabor a tradición Quiero chicha sabor a tradición Es mi emprendimiento desde hace casi ya siete meses En el cual trato de rescatar la tradición venezolana De tomar chicha Un buen día estaba en Caudare comprando un lapicero a mi señora en una de las librerías Y afuera se paraba un chichero Y cuando salgo de la librería dice Oye, qué calor Dice uno de los chicos que estaba allá afuera Que venden de manera informal Y dice Ah, se nos fue el chichero Y eso me hizo clic Y después comencé a ver Y el otro chichero también Y el otro también Oye, ¿y por qué yo no hacer una chicha? En busca de conseguir que hacer Y de este apasionado soñador de toda la vida Que he sido Dije, pues vamos a hacer una chicha Pero quiero marcar la diferencia Y esta chicha es una chicha a base de pasta Es elaborada a base de pasta Con buena sémula Y existe chichas de arroz también Existe chicha de arroz La chicha de arroz es la más popular La más popular La más popular La que se consigue Esta es la típica chicha de carrito La típica chicha de carrito que se consigue Pero yo la hago de pasta Y con el toque personal que le doy Que es el secreto de la casa Debería preguntar, pero ¿cuál es eso? No, pero lo diría en Gocho Lo diría en Gocho El secreto de la casa No en italiano Ajá ¿Qué? Cuando dice aquí sabor a tradición Sin duda alguna la chicha es una tradición Es una tradición Es una tradición ¿Y qué busco con sabor a tradición? Rescatar la tradición Y al probarla Yo te pregunto a ti, mi niña ¿Qué sentiste al probarla? Dijiste Recordé la chicha de mi mamá Que nos hacía mi mamá Eso es buscar el sabor a tradición Conectar con las emociones Y buscar que quien la pruebe Se conecte con las emociones Y recuerde momentos Que traiga a su mente Momentos agradables Vividos En algún momento determinado de su vida Probando la chicha Leía en estos días Leía en Instagram Un emprendimiento en Chile Y se llamaba Chicha con sabor a Venezuela Ajá Entonces eso Hemos llevado ya Nuestra chicha A muchas partes del mundo Y que en la prueba Le recuerda De una vez lo que usted decía Nos conectamos con las emociones Que teníamos desde infancia En el liceo En la universidad Que bueno Que haya probado Este emprendimiento Bueno Usted un día llegó En la librería Voy a hacer chicha ¿Cómo fue? Luego de esto ¿Cómo lleva este plan a cabo? Bueno Decido Tengo un alumno en Cúcuta Y él hacía chicha Yo fui a Cúcuta Le hice una asesoría Y lo llamé Y le dije Mira Dame la receta que tú tienes Yo busco en internet Y trato de buscar qué consigo Cuando él me envía su receta Era la misma de internet Entonces yo dije Bueno Traté de irla mejorando La fui mejorando Hasta que conseguí Hice la primera prueba Salí Entre los vecinos Yo vivo en el Trigal En Cabudares Y entre los vecinos Saqué Y entregué A que fueran a probar Una degustación Una degustación Al otro día Volví a hacer otra degustación Con otros que estaban afuera Y a los tres días ¿Pero de la misma o diferente? De la misma chicha De la misma chicha Simplemente Es más No tenía canela Y tuve que pedirle Prestada al vecino Y la leche condensada Con el poco efectivo que tenía Salí en del chino Y compré un tubito De leche condensada Para hacer la degustación Y las muestras a los vecinos Al cuarto día Llegan Tocan la puerta Una niña Aquí es donde venden Las chichas sabrosas Entonces Yo dije Sí A la orden ¿Tienes chicha? Y ella me dijo Quiero chicha Yo le dije No, no tengo Para mañana Y para mañana Le dice chicha Y la niña vino a buscar Y volvió Y tocó y dijo ¿Ya tienes chicha? Sí Quiero chicha Y me quedó Y me quedó el quiero chicha Y de ahí para acá Inmediatamente me fui Hice un Instagram Empecé Lo abrí Papá Estoy en la Estoy en Fundación Empresas Polar En la formación de emprendedores Y allí fui tratando Fui alimentando Y alimentando todo esto Nutriéndome de las herramientas Para lograr Llevar mi emprendimiento Y ya está Formalizado como tal Por los momentos Esta es la única presentación Que existe de Quiero Chicha Solo esta presentación Y tengo un carrito En el cual lo llevo a eventos Y a festejos En el cual está a disposición Para todos Para que Llamen a sus familiares A sus amigos Y en el momento de celebrar Una fiesta Pues podemos llevar Chicha hasta su fiesta Su Instagram Antonio Para que vean Cómo son esas presentaciones De esos carritos En las fiestas Bueno Mi Instagram de Quiero Chicha Es Arroba Quiero Chicha Mi Instagram personal es Antonio Soto Piso Haz Las iniciales De Antonio Soto Tengo otro Instagram ¿Me lo puedo decir? Telo, claro que sí Arroba Trigal en Acción Que es un emprendimiento social Que tengo En el Trigal Y que es comunidad Que es Trigal en Acción Es una comunidad activa En busca del sano esparcimiento A través de charlas motivacionales Tengo ya 5 meses Con este emprendimiento Ha sido fructífero Ha sido increíble Una solución Para estos momentos De Torbellino Que vivimos en Venezuela Y la gente sale motivada Con ganas de De seguir echándole pichón De seguir enfrentando Todo lo que vivimos Este miércoles 18 Tenemos Este Equipado para vivir Se llama Está invitado La gente Los coach Motivacionales De Crece Contigo Son 4 muchachos Que hacen un trabajo Interdisciplinario En busca de Realzar valores Realzar el espíritu Y enfrentar La vida De una manera Más honrosa Y el otro Instagram que tengo Es Santa Claus Piso Show Yo soy Santa Claus Los niños Por favor Están conociendo A Santa Claus Sí Tengo 20 años Tengo 20 años Haciendo el personaje Tengo 20 años Haciendo el personaje Y Una satisfacción enorme ¿Va a empezar a A dejarse crecer? Ya va Faltan 3 meses ya Bueno Faltan 3 meses Pero yo no uso Mi barba natural Porque Igual Igual lleguen Y dicen Hola señor Antonio No Es Hola Santa Entonces yo uso La magia del personaje Y transformo La magia del personaje Me coloco una barba Me la dieron a la piel Este Yo me quito eso Para poder trabajar Me coloco mis ojos azules Este Maquillo mi rostro Y bueno Me meto en el personaje Totalmente Y bueno Hay muchas historias Muchas historias Muchas historias Historias De alegría Historias De no tan alegres Con mucho dolor Y historias De mucha satisfacción Y sobre todo Sobre todo Ver la alegría La sonrisa Y el brillo De los ojos En esos niños Que la inocencia Sobre todas las cosas Aún creen en Santa Aún creen en Santa Y cuando hay alguien Que me dice Tú eres un viejo Disfrazado También hay de eso Hay de eso Entonces yo Momentico ¿Qué sentiste tú Cuando supiste Que Santa Era un viejo disfrazado? Me dio mucha rabia Bueno Entonces Guárdame el secreto Para que ninguno De tus amiguitos Sientan esa rabia Palabra de caballero Y de duende Sí Palabra de duende Y chocan la mano Y yo Me tienes un secreto Sí Me tengo un secreto a Santa Y se van contentos Pero la mejor manera Es de que ellos Mantengan Esa inocencia Para poder disfrutar Del personaje Antonio Un verdadero gusto Gracias por tu visita Antonio Gracias Gracias a ti Daniel Por contactarme Hay varias Muy bien Muy bien Y no dijimos Lo de la Filipina Bueno Pero diga Bueno Invito Invito a todos A todas las franquicias Invito a todos Los restaurantes A que cuidemos Y le demos amor A la Filipina Esta es La vestimenta Del cocinero Esto es un honor Cargar una Filipina Y lamentablemente En muchos centros comerciales Los cocineros Van al baño Con la Filipina Con el delantal Con el gorro Y hasta con guantes Entonces Esa no es la idea Y después van a cocinar Andan en los taxis En los rutas En la calle Yo me imagino Que los muchachos Pues también Quieren levantar un poco A las chicas Y usar la Filipina Como un medio La Filipina levanta Si Menos mal que mi señora No está en casa Pero levanta Levanta La Filipina levanta La Filipina para la cocina Si La Filipina es para la cocina Definitivamente Y está hecha Y concebida Para eso No para Para estar en un baño No para andar en un ruta No Fíjense Por lo menos Yo llegué Con mi ropa Y traía la Filipina En mi maletín Y ahorita hago lo mismo No voy a salir con Filipina Y es eso Es guardarle un poquito De respeto Y honor Al trabajo que tenemos Ahora si Antonio Gracias por ser Antonio Un placer Mi niña Encantado Gracias Bueno si Iniciamos entonces Esta semana En diálogo abierto A través de la pantalla De Somos Televisión De igual manera A través de Somos 93.5 FM Ya con la chicha No almorzamos Feliz tarde Sí Feliz tarde Feliz tarde para todos ustedes Gracias por sintonizarnos Será hasta mañana A la misma hora Y por el mismo canal Feliz tarde Hola AnES O Un En Un 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 ¡Gracias por ver el video!